¡El pobre Manolo lo van a matar! Amigos, de verdad, esta noche me complace mucho tener como invitada a una hermosa mujer, Melina Almodóvar, la muñeca de la salsa de Puerto Rico, ¡qué rico! Ah, tú sabes, Cuba y Puerto Rico, un pájaro en las dos salas, ya tú sabes. Las dos salas, les han cambiado las salas por otra cosa. ¿Tienes presentación próximamente con Aymen Ubiola? Cuéntanos. Sí, 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 vine aquí a promocionar contigo este magno evento que vamos a hacer. Es un evento gratis para todo el mundo en la ciudad de Miami. ¿Gratis? ¿Dónde va a ser? Es gratis en Hollywood, Hollywood, Florida, allá en el círculo de Hollywood. Va a estar Aymen con nosotros, la sonera del mundo, muy emocionada que va a estar. También Tito Puente Jr., Michelle Brava, Marlon Fernández, Chino Núñez. Es un evento gratis para celebrar la mujer salsera. Eso quería hablar contigo, porque el mundo de la salsa está topado por cantantes, por hombres. ¿Qué representa para ti encontrar un espacio donde se te respete y se te considere? Ay, bueno, para mí es todo. Y ya estamos llegando y estamos haciendo un evento dedicado a la mujer salsera. No solamente las mujeres que cantan, sino las mujeres que hacen espectáculos, porque hay muchas que hacen espectáculos. También la mujer que le gusta la salsa, que viene a bailar, que va a salir y que viene y que disfruta la salsa. A todas las mujeres que le gusta la salsa. Bueno, tú has encontrado un espacio vital y tienes muchos seguidores en las redes sociales. Sí, eso dicen. Tenemos bastantes por ahí. Son más de 35 mil. No, 350 mil. 350 mil. Son muchos más. Vamos por ahí, vamos por ahí. Me acuerdo también que lograste un récord Guinness poniendo a bailar a Miami. Sí, eso fue en el año 2011. Estuvimos también en el Salsa Cruz el año pasado con el Gran Combo de Puerto Rico. Qué rico. También hicimos un tema con Bobby Cruz, Richie Day y Bobby Cruz. Y bueno, ahora estamos saliendo con uno con Tito Puente Jr. que va a salir pronto. Así que gracias a Dios con el apoyo de Miami, porque adoro a mi gente de Miami. Así es, así es. Bueno, muñeca de la salsa, te invito a que te quedes con nosotros para que cantes y nos pongas a bailar. Claro que sí, vamos a gozar. Y nosotros, hablando de música, esta semana.